¿Cómo me avisaron que me llevan por detrás? ¡No mames! ¡Me llevan por detrás, idiota! ¡Esta es una batalla en una gran guerra! ¡Esta día va a seguir, pero no hay que seguir! ¡Qué asustador! ¡No! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Andy! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Venga, güey! ¡No! ¡No vamos a ganar esta guerra! ¡No cuando tengamos fallos como tú! ¡Nos vamos a ganar! ¡Nos vamos a ganar! ¡Nos vamos a ganar! ¡Nos vamos! ¡Nos vemos que está en el melo disparándole! ¡Nos vamos a ganar! ¡Nos vamos a ganar! ¡No vamos a ganar ellos! ¡Yup! Pudio Voy a ir para el otro lado Voy a ir para el otro lado Si, 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 si Pudio, si, si, si Si, si, si Si, si Si, si ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, eso es esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy sumando, soldier! No por una готовa hacia optimalizante. ¡Suscríbete! ¿Cudoрывarlo a herramientas uh bragой? Bajo Dave ¿Cl steadily? ¡Encagele! Es hora de hablar ... Puedes ir a un minuto ¡Los mancos! Ahí tienes los blocos también ¡Vamos a un minuto! ¡Vamos a dos! ¡Mátalo a Gelimi! ¡Mátalo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, hay que ser! Bien, dos por arriba, ahí vienen los tres. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, yeah! ¡Come on! ¡Aaah! ¡Oh, yeah! ¡Cómo te matan, RIP! ¡Mande! ¡Okey! ¡Irgea! 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 ¡No empezó mal por que me fuí por después! ¡Yal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!